Y desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Petrovac, te informan que se va a realizar un estupendo taller de papiroflexia totalmente gratuito el próximo miércoles 1 de septiembre en la Biblioteca de Petrovac para niños y niñas a partir de 3 años. Tienen toda la información e inscripciones en el teléfono 615 55 80 66, Biblioteca de Petrovac, Taller de Papiroflexia.